No sorprende y le cuesta trabajo adaptarse. También le recuerdo, estamos en esta transmisión simultánea, que Venezuela tiene 10 jugadores en el terreno de juego, esto desde el minuto 23. No se nota, Pablo, no se nota para nada. Vallejo, en el área, saquen tiro, golazo. ¡Golazo! 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 Le pegó con alma, vida, corazón, rencor, potencia, precisión. Y la pierna izquierda, golazo, golazo, golazo. ¡Aso, aso, aso! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué forma de patear! O sea, la encara él solo, no tiene mucho ángulo. ¿Dónde la pone? Arriba, al ángulo superior. Izquierdo del arquero que se lanza tarde, imposible llegar a ese bombazo que saca Giovanna ahí con su izquierda. Pegadito al ángulo, ahora sí, justo parecía que entraba de campanita, pegaba en los dos palos. Pero qué forma ahí, Pablo Barrera le acompaña muy bien, le pone la pelota y cómo la cruza, qué golazo. ¿Cómo le costó a México? O sea, no parecía que...